¿Te gustaría darle un valor agregado a tu producto? ¡Lo podés lograr! Con el Tecnológico Nacional y el Ministerio de Economía Familiar a través del Programa de Capacitación Especializada en Agroindustrialización de Lácteos, Cárnicos, Frutas, Hortalizas, Productos Acuícolas, Miel y Café. Contamos con 19 cursos técnicos. Visítanos en las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar. Matrículas abiertas a partir del 24 de junio. Inicio de clases 12 de julio de 2021. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El Pueblo Presidente.